Esta ilusión que ha nacido de la nada, no sé qué nos pasó Pero te confieso reina que eres mi gran amor A Dios doy gracias por tenerte aquí en mi corazón Bienvenido el amor, bienvenido el amor Y me enloqueces cuando dices que me extrañas, que te hago falta Y me enloqueces cuando dices que me quieres, que esperas llamada Siento una fuerza interior que me pide que te ame más Que te quiera más Que te extrañe más Ven vamos a querernos, ven vamos a adorarnos Mi amor no sientas miedo, juro no te haré daño Mi reina te prometo, que tendrás tu castillo, como un amor eterno, que dure esta viejito En serio te prometo, un montón de años, no tengas sufrimiento, si no estás a mi lado Contigo es diferente y me siento contento, porque tengo conmigo Pa' mi amor perfecto, y el amor perfecto no hace sufrir, el amor perfecto no hace llorar El amor perfecto es para ti, para tu felicidad Ven vamos a querernos, ven vamos a adorarnos Mi amor no sientas miedo, juro no te haré daño Mi reina te prometo, que tendrás tu castillo, como un amor eterno, que dure esta viejito Este es mi amor, sin temor a equivocarme, ya no es una ilusión Este es algo verdadero, que en mi alma creció Bendito a quien construyamos, lo más lindo los dos Viene en mi gran amor, eres mi gran amor Eres mi fuerza pa' vivir y respirar, todos los días del mundo Pensar en ti, me alegra, la vida es normal, te amo y lo sabes mucho Siento una fuerza interior, que me pide que te ame más Que te quiera más, que te extrañe más Ven vamos a querernos, ven vamos a adorarnos Mi amor no sientas miedo, juro no te haré daño Mi reina te prometo, que tendrás tu castillo, como un amor eterno Que dure esta viejito, en serio te prometo Un montón es de años, no tengas sufrimiento Si no estás a mi lado, contigo es diferente Y me siento contento, porque tengo conmigo Pa' mi el amor perfecto, y el amor perfecto no hace sufrir El amor perfecto no hace llorar El amor perfecto es para ti, pa' tu felicidad Ven vamos a querernos, ven vamos a adorarnos Mi amor no sientas miedo, juro no te haré daño Mi reina te prometo, que tendrás tu castillo, como un amor eterno Que dure esta viejito El amor perfecto, que tendrás tu castillo, como un amor eterno